Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento De inmediato siempre en información de último momento de interés a toda la población hondureña Le damos a conocer lo último que ha tuiteado en su cuenta el presidente Juan Orlando Hernández Trabajamos respaldando a nuestros hermanos migrantes Lisandro Rosales presentó solicitud para un nuevo TPS Incluyendo todos los hondureños que viven en Estados Unidos Mucha atención a esta información de último momento Incluyendo todos los hondureños que viven en Estados Unidos Sabemos de solidaridad de Estados Unidos Conoce la difícil situación de Honduras También se habló de la extensión del actual TPS Y nuevamente le damos a conocer aquí en HCH Televisión Digital Por la importancia de esta información Mucha atención Trabajaremos respaldando a nuestros hermanos migrantes Lisandro Rosales presentó solicitud para un nuevo TPS Incluyendo los hondureños Incluyendo todos los hondureños que viven en Estados Unidos Sabemos de solidaridad de Estados Unidos Conoce la difícil situación de Honduras También se habló de la extensión del actual TPS Le damos esta información importante Sobre todo para los hondureños que residen Durante, que han residido durante muchos años Allá en el país estadounidense Así es que es importante Porque se ha presentado esta solicitud Jorge y Franci Incluyendo, que va a favorecer Inclusive incluyendo a todos los hondureños Que viven en Estados Unidos Obviamente aquellos que cumplan con los requisitos Para poder obtener el TPS O también para extender el actual Y recordemos también la necesaria divisa para el país Lo que significa para el país Prácticamente es un soporte Todos los dólares que envían nuestros compatriotas Con esa fuerza de trabajo hacia Honduras Es una buena noticia compañeros